Hola compañeros, recibimos este producto de regalo, bueno no de regalo, lo compré y ya no sirve, me dijo la señora ¿Sabes qué? ¿Lo compras? Sí, lo compramos, es un refri bastante viejo, de estos medios extraños de acá, ya están algunos plásticos amarillentos, refrigeradores, sí, no tiene un mal aspecto, simplemente está viejo y sucio Y por la parte de atrás, el compresor es este Ignoro la marca, ignoro qué marca es, pero no se ve intervenido, la charola aquí está bastante puerca, está muy sucio, vamos a darle un mantenimiento, lo vamos a lavar Creo que no sirve el compresor, se escucha muy feo, vamos a conectarlo y vamos a ver cuánta corriente me está consumiendo Ahí ponemos el gancho, el amperímetro Y vamos a conectarlo Ayer mientras lo transportaba, creí que estaba muy pesado el aparato, sí pesa más que un inverter, obviamente Vamos a conectarlo Ahí está conectado Vamos a esperar, a ver si funciona, no está operando, no está trabajando Vamos a enchufarlo de este lado Ahí está conectado, aquí parece un falso contacto Bueno, aquí el consumo del motor es de .77 amperes, .75 Prácticamente no está comprimiendo, no sé si tenga una fuga, lo más seguro es que sí Por acá es probable, el tubo se debe ver podrido No está, prácticamente no está consumiendo nada de corriente Bueno, ¿qué le vamos a hacer a este aparato? Lo vamos a convertir de convencional a inverter Sale, este es el diagrama Es un refrigerador ya viejito, como les digo, ya es un refrigerador, un poco viejito Vamos a darle mantenimiento, lo vamos a lavar Voy a desconectar aquí Listo Y qué vamos a hacerle más Pues nada, vamos a cambiar el compresor y lo vamos a volver a inverter Este es el aparato, se los presento Muy bien compañeros, estamos procediendo De hecho, ya quitamos el motor Bueno, lo quitó aquí el compañero Iván Aquí está, acaba de ver la matrícula La busqué en internet y es un compresor de la marca Panasonic Ya nos sirve como respeto Ahorita vamos a hacerle una limpieza al evaporador Y aquí al parecer ya está, es solo una válvula de servicio al capilar Y pues bueno, aquí ya nada más esperamos a que se llene de producto el evaporador Y le vamos a dar una barrida ¿De acuerdo? Y este es el compresor que vamos a montar Compresor en braco De 230 voltios trifásico R130 Bueno, vamos a terminar el proceso Y al último ya les muestro como queda todo conectado Para hacerle las primeras pruebas de Y carga de refrigerante Pruebas de funcionamiento y carga de refrigerante Continuamos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya nos cerraró la noche. Aquí tenemos ya el compresor instalado y trabajando. Ya le cargamos gas. Ahorita está, pues que te gusta, 5 libras más o menos. 2.5 más 2.5, 5,5 libras de presión. Aquí el compresor a máximas revoluciones con el generador de frecuencias. Aquí puedes ver el compresor trabajando. Y con un consumo de 1.1 amperes. 1.1 amperes. Es lógico, está a máxima velocidad. Eso es la máxima corriente de demanda. Bueno, ya nada más estamos compensando, comparando con corriente, presiones de nuestro gas. Y pues checando que nuestro evaporador se esté enfriando de manera perfecta en la parte de allá adentro. Y aquí el condensador, pues bueno, está súper caliente ya. Está muy, muy caliente. Y pues nada, vamos a terminar este trabajo. Ya nada más nos faltará integrar la parte electrónica para que esto trabaje de manera adecuada. Ya les mostraré después cómo queda. Ya nada más nos faltará integrar la parte electrónica para que esto trabaje de manera perfecta en la parte de allá. Ahora compañeros, ya terminamos con este refrigerador. Ya quedó listo. Aquí ya sabemos que es inverter. Y le metimos un Arduino para la programación del ciclo de operación. Y pues bueno, ya está prácticamente listo. Ya está reparado, está enfriando a todo dar. Quedó padre. Y pues este va a ser un obsequio. De momento lo vamos a tener aquí unas dos semanas trabajando. Tres semanas. El tiempo que sea necesario le vamos a meter producto. Está agradable. El ajuste de la temperatura. Yo creo que sí lo vamos a dejar ahí. Aquí en normal. Ahí. Ya le vamos a empezar a meter producto. Y en la parte de atrás como es un prototipo todavía no tenemos así como que la estética de dejarlo pues que se vea mejor. Pero ahí ustedes lo pueden ver. El módulo de control está aquí arriba. Abajo está la inversora. Y este es el compresor. Como ya ustedes vieron antes. Fue instalado. Ahí pueden ver la matrícula del compresor. Y pues nada. Ya lo tenemos trabajando. Este refrigerador. Whirlpool. Inverter. Controlado por. Arduino. Pues aquí está el primer proyecto que hicimos. Sigue enfriando. De maravilla. Ahí tiene producto abajo que ya le metimos. Está enfriando y está haciendo sus descansos como debe de ser. ¿De acuerdo? Al otro que tenemos aquí. A ese le vamos a integrar un este. Vamos. Vamos a quitarle el compresor convencional que es este. El motor está bueno de hecho. El motor se sirve. A ver. Lo voy a voltear. Esa es su matrícula. ¿Vale? Es un Daewon. A este le vamos a instalar. Este compresor. El inverter. ¿Vale? Aquí ya de hecho. Ya retiramos. Hasta la charola del condensado. Sí. Ahí está el evaporador. También. Y. ¿Qué más? Ah. El condensador. Lo tenemos por aquí. Le estamos dando mantenimiento. Le sacamos el aceite. Porque vean cómo salió. Entonces estamos haciendo. Ya le hicimos su limpieza. Su barrido. Ahorita lo estamos pintando. Para que quede bien. Ya lavamos el. El evaporador también. Ya le hicimos su barrido. Le sacamos todo el aceite. Le hicimos una limpieza. Este. Correcta. Y ahorita ya limpiamos aquí el recinto. Donde vamos a colocar el compresor. Ya todo esto lo vamos a quitar. Bueno. El temporizador este no. Solo el PTC. De arranque. Y de aquí vamos a tomar las dos líneas de alimentación. Para el inverter. Y el módulo de control. Bueno. Vamos a terminarlo de armar. Y más al rato les muestro cómo queda. Hola amigos. Ya trajimos el. Refrigerador. El refrigerador aquí con el. Con el buen Eric. Aquí está ya. Lo prometido es deuda. Eric. ¿Cómo estás amigo? Vamos a evaluar el desempeño. A ver. ¿Qué tal? Aquí de este lado está el. El refrigerador que va. Que lo va a suceso. ¿Paso? Que lo va a hacer. El refrigerador que lo va. Ah. Se va a ir Stelgy. Se va a ir Stelgy. Y viene este. Lo va a sustituir. Pues tiene muy buena cara. Mi buen Eric. Donde tiene sus. Sus años de trabajo. Pero mira. Eh. Está muy grande. A ver si lo tienes. Eso sí me faltó el verdulero. Eso sí no lo puedo. Pero. Es una limpedita. Por el polvito que tenga. Pero la nave la verdad está muy bien. Y lo importante es que no. No huele. Veo. Sí. Porque es que bueno. Vamos a ver. Cómo. Cuál es el desempeño. Y ya te estaré compartiendo. Las. Las impresiones. ¿No? Que a ver. Cuál es. Eso. Eso. Más que nada. En cuestión de. Consumo energético. Consumo energético. Y. Y este. Pues que. Que enfríe. ¿No? Como debe ser. ¿No? Sale. Ahí tiene su controlcito de temperatura. Lo dejé en tres. Que es normal. Puedes ir bajando. Y este. Y lo vas a estar escuchando. Cada que arranque. Que pare. Y ahí nos vas pasando datos. Cualquier cosa. ¿Cómo ves mi buen Eric? No. Para hacer este reto. A ver. Qué chavo. Vale. Pues mi buen Eric. Muchísimas gracias por aceptarlo. Estamos en contacto. Cualquier cosa. ¿Vale? Y pues nada. Compréñenos. Los prometidos deuda. Aquí lo dejamos. Si te gustó el video. Comparte. Suscríbete. Si no lo has hecho. Mi nombre es Ángel Rodríguez. Cuídate mucho. Bye.